Triste, triste mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama soledad Triste, triste mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama soledad Triste, triste mi corazón estará La orilla del bar Color arriba del bar Es el amor consentido de las que sufren de amor Tiene elあと colorado lo mismo que el corazón Hay vobres enamoradas, hay vo connais tu pasión Ahí se ven las rancheritas, como luna no es razón Debes en cuanto a violita, más sabrosas que te doy Ahí se ven las rancheritas, como luna no es razón Debes en cuanto a violita, más sabrosas que te doy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se ven las rancheritas, como luna no es razón Debes en cuanto a violita, más sabrosas que te doy ¡Gracias! 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 ¡Vamos!